Tres tinacos enterrados en plena calle en la planta de tratamiento de más de 1.6 millones esto en la colonia Abonía, así lo dio a conocer Alejandro Medina, a continuación la información Pues muchas gracias Edgar, la verdad es que vemos un fracaso, este trabajo que están haciendo deja mucho que decir, primero por haber hecho la inserción en la tierra de tres tinacos por así decirle, que no es la planta de tratamiento adecuada, para lo cual ellos están malgastando un mineral y poner tres tinacos para que invierta el agua ahí adentro, creo que es totalmente una falsedad porque no sirve ese trabajo, independientemente de eso que hicieron el trabajo en la calle donde al pasar un camión se van a hundir porque los tinacos no van a aguantar una gran cantidad de peso Bueno y ya tuvieron la visita de lo que es PDH, que información le proporcionaron ustedes a ellos Bueno, la manifestación que se hizo de parte de los abogados del medio ambiente de los derechos humanos de Guatemala se fueron muy, pero muy molestos por la clase de contaminación ambiental que existe acá en este lugar del principio de la colonia La Cañada y prácticamente es un, como les repito, es un engaño al pueblo de Jalapa lo que esta administración del alcalde Mario Alejandro Estrada Juano ha estado haciendo en perjuicio de los jalapanecos que viven en este lugar